Sí le puedo encargar estas maletas aquí. Gracias. Por favor. ¿Dónde te quieres sentar? Donde quieras. Ahí. Bueno. Gracias, gracias. Gracias. Ay, ya me cansé, Raúl. Nunca pensé que llegáramos a esto. Yo tampoco. Todo por hacerte caso. ¿Qué te pasa? Fue tuya la brillante idea de irnos a vivir al departamento de Edith. No la mía. Pues sí. Porque yo no pensé que iba a regresar. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer entonces? No, ¿qué vas a hacer tú? Porque yo sé qué voy a hacer. Aquí se acabó nuestra sociedad. No, no, no. Yo tengo un plan para obtener dinero. Otro plan de niños de primero, ¿no? No, no. De niños de primero, ¿por qué? Este sí puede funcionar. Y podríamos obtener mucho dinero. ¿Cómo? La oficina de Miguel Armendariz maneja mucho dinero. Y sobre todo, los días que pagan a los proveedores. ¿Me late? Bueno, podríamos irnos a sus proveedores, ¿no crees? Enrique, no te preocupes. Raúl y Helga no tardarán en venir a pedir ayuda. Con todo respeto, señor. ¿Por qué está tan seguro? De la misma manera que estuve seguro que tú regresarías. Permítame, señor. A usted lo quería encontrar. Bienvenido. ¿En qué puedo servirle? No se haga. Bien que me conoce. Yo a usted se equivoco. Yo se equivoco. No, no me equivoco. Usted quiso estafar a mi compañía, ¿no? Pues fíjese que no lo va a conseguir. O me pague en este mismo momento, o llamo a la policía. Por mí. Haga lo que quiera. Pero por favor, lárguese de mi oficina. No. Enrique, llévate este individuo compacto de aquí. Dale su merecido. Fuera de mi oficina. Como diga, señor. Oiga, oiga. ¡Suélteme, suélteme! ¡Ay! ¡Suélteme! Nuestra situación es realmente delicada. Tenemos que pedir con fe y devoción a nuestro señor para que nos envíe un milagro. ¿Un milagro? Sí. ¡Un milagro! Muy pronto en este pueblo ocurría un milagro. Rayito de Luz. Su estreño el lunes 17 a las 11 de la mañana, 10 centro, por Univisión. Copa América, Colombia, julio 29. México sintió el peso de una marca derrota. Y ahora, camino a la copa. En territorio enemigo, Jamaica, septiembre 2. En vivo, México se juega el pase al mundial en una pelea de vida o muerte. Jamaica versus México, camino a la copa. Mañana todo comienza con una gran fiesta en vivo. Desde las 4 de este 3, centro 1, Pacífico, por Univisión. En Carita de Ángel, Dulce María y Fortunata fueron secuestradas y ahora atrapadas. ¡Maca roja está quemando! Se encuentran al borde de la muerte, por lo que este lunes comienza la nueva etapa. ¡Dulce María! ¡No! Un desenlace. ¡Cuéntame! Que se acerca a sus impactantes últimas semanas. ¡Mi chiquita del alma! Carita de Ángel, este lunes, hacia su etapa final, a las 7.600. ¡Dulce María! En esta esquina, la posibilidad de escoger un mejor futuro. Y en esta otra, tú. ¿Tienes confianza? ¿Tienes actitud de campeón? ¿Tienes una buena educación? Sin una buena educación, tus opciones para el futuro se van directo a la lona. No tires la toalla, termina la escuela. Tu futuro depende de ti. ¡Educate! ¡Educate! ¡Que nadie se mueva los sábados, porque hay que estar en Control! Acompaña a Carla en las locuras más increíbles y aprovecha para enterarte de las intimidades de tus estrellas favoritas. Pasa una tarde llena de excitantes aventuras, reventones, travesuras. Y prepárate a conocer todo lo que has soñado y has querido tener. Siéntate, relájate y disfruta de un viaje mágico y divertido donde todo está abajo. Control, hoy a las 12, 11. ¿Les digo lo que siento? Creo que lo mismo que yo. ¿Y yo? Muy bien. ¿Y si regresamos como en unos 25 años? Así estaremos más grandes que ellos. ¡Ya! Pónganse posiciones. ¿Se acuerdan del plan? Sí, sí. Vamos, vamos. Oye, Pepe, ¿por qué no llamaste a Serafín? Él nos hubiera podido ayudar. Le dije, pero me explicó que hay veces que tenemos que hacer las cosas por nosotros solos para poder aprender. Pues a buena hora nos va enseñando lecciones, ¿eh? Sí. Sí. Te puedo. ¿Listo, cacho? Listo. ¿Qué soy yo, eh? Sepa. Ahora sí. Uñas, dedos, tripas. ¿Qué quieres? Pero, pero qué se te pasó, mi amor. ¿Qué tienes? ¿Qué crees? Me dio un enganche y me dijo que luego me daba otras mensualidades. ¿Qué? ¡Santo Dios! ¿Pero qué es esto? ¡No te vayas a morir! ¡Pérame! ¡Enseguida te curo! ¡Yo te curo! ¡Yo te curo! ¡No te curo! No está fácil, ¿no? Además, vamos a estar juntos. No, no. Las mujeres solo estorban. Oye, ¿qué te pasa? Sí, yo no voy contigo, no hay trato. Está bien, mi reina. Pero si algo sale mal, esta vez sí te pongo como Dios puso al perico. No te preocupes. No, te lo digo en serio. Yo soy la más interesada en que todo salga bien. Es una bonita manera de despedirme de Miguel Armendariz. ¿No crees? Siempre. Diga. ¿Qué quieres, Edith? No me digas. Después de cómo me trataste. ¿Un negocio? ¿De qué? Está bien, sí, sí, aquí te veo. Es el restaurante, ¿qué? El Almirante o algo así. Sí, en una hora. Sí. ¿Qué hora que quería? Ya sabes. ¿Qué? Mi amiguita, la sufrida, terminó pidiendo disculpas por sus arrebatos. No sé, hasta me dijo que me podía quedar contigo, que por qué le importa más nuestra amistad que tú. ¿Te dijo eso? Sí. Nada más para eso te habló. No. También me dijo que tiene un negocio que nos dará mucho dinero y no sé cuántas cosas. Que viene aquí en una hora. Yo que tú lo pensaba muy bien, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Ay, ¿por qué? ¿Tú crees que una mujer despechada a la que su amiga le robó a este muñecote va a tener buenas intenciones de hacer un negocio contigo? No lo creo yo. ¡Muberti, ¿qué vas a hacer? ¡No se está robando! ¡No se! ¿Qué vamos a hacer? Ya cerramos a ese. ¡Podemos ganar! ¡Hay que pechar al club! ¡Vamos! ¡No se está robando! ¡Suéltalo! ¿Qué se le ofrece, licenciado? Quiero que me informe cómo va el proceso de aprehensión contra Helga y Enrique. Precisamente hablé hace un rato con el teniente Garduno y me temo que tengo malas noticias. ¿A qué se refiere? ¿No pudieron llevársela? El teniente dice que algo muy raro sucedió y ella logró escapar. ¿Cómo que algo muy raro sucedió? Pues no sabría explicarle bien, señor. Pero el teniente me aseguró que iban a hacer hasta lo imposible por atraparlos. Minerva, comunícame con el teniente Garduno. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Mira, mira! ¡Vinqui, aquí! ¡Vinqui, aquí! ¡Vinqui, aquí! ¿Ya te sientes mejor? ¡Ay, qué bueno! Yo te dije que te iba a quitar el dolor. Bueno, ¿y qué? Ahora sí, platícame qué pasó. ¿Por qué no me platicas nada? Ah, si no puedes hablar. No te preocupes. Me lo dirás con señas. ¿Cuántas palabras? ¿Verbo? ¿Artículo? ¿El, la, los, las? Fui a buscar a Lucio Fernández y él hizo que uno de sus empleados me pegara. ¿Pero por qué? Para no pagar todo lo que me deben. ¡Ah, no! Esto no se va a quedar así. Ahora mismo me las van a pagar. No, no, no. ¿Cómo que no? Tú no estás solo, Evelio. Tú tienes quien te defienda. ¡No, no, Bárbara! ¡Ya vine, mami! ¡Ya voy, hijita! Oye, ¿y puedes invitar a comer a Lulu y a Ana? Yo creo que no hay problema. Claro que sí. ¿Por qué no se ponen a ver la tela en lo que termino de preparar la comida? ¡Salen! Gracias, señora. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, sí. Ya, Javier, no te pongas así. Esto de las batallas es así. Y pues se agarraron desprevenido. Pues ni modo. Sí, pero es que me siento mal. No, Javier. ¿Mal? Cuando yo solito perdí la batalla de Tumbuctú. ¿Ya vas a empezar? De veras. Eran como diez mil contra los que yo tenía que pelear. Así como iba a ganarles. Lo que tenemos que hacer es pensar en cómo recuperar nuestro club. Sí, pero ¿cómo? Uy, qué miedo. Pero no sé. Tenemos que pensar en algo. Ya sé. ¿Qué tal si los invito a comer a mi casa y ahí vemos? Javier y yo vamos a comer en mi casa. Y yo en mi casa porque yo no pedí permiso. ¿Y los demás? Sí, órale. Tu mamá cocina muy bien. Vámonos. Hola. ¿Cómo les fue? Mal. ¿Y eso por qué? Perdimos la batalla y perdimos nuestro club. Soy el ángel de la guarda. Yo me llamo... Super Sábado Sensacional está más espectacular que nunca. Con tus estrellas favoritas y una guerra de los sexos solo para campeones. Diviértete lo grande con Daniel Sarkos y Viviana en un Super Sábado Sensacional. Esta tarde a las dos, una centro. Univisión sigue contigo. Camino a la copa en vivo. Para Pablo César Buenchofe y los ticos de Costa Rica, líderes del grupo, cada punto es oro. Y esta tarde, vienen buscando otra victoria para acercarse aún más al Expreso hacia el oriente. Pero Trinidad y Tobago pudiera darle a los ticos una sorpresa en la cancha y aguarles la fiesta. Trinidad y Tobago versus Costa Rica. Camino a la copa en vivo. Esta tarde a las cuatro, este tres, intro, una Pacífico. Camino a la copa en vivo.